El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negar mi amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Dime en quien estarás pensando Por quien estarás soñando Quien puede negar mi amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Música 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 Música